Bueno, en este video crearemos entonces un o añadiremos recurso. ¿Cómo añadimos recurso? De nuevo apretamos añadir recursos o actividades. Vayamos a la parte de recursos. Acá tenemos carpetas y archivos. La diferencia es simple. Carpetas permiten más de un archivo, archivos permiten un solo archivo. Ahora aquí ponemos lectura semanal. Bien preparado. Aquí pueden poner cualquier tipo de ley, la actividad. Ahora hay varias maneras de subir un archivo. Una de ellas es simplemente agarrar el archivo. Acá hay un PDF. Vamos a ver dónde está. Acá. Agarrar el archivo y lanzarlo en la cajita. Y listo. Ya subí. Es un archivo, un PDF de una clase que estoy tomando actualmente en la Universidad de Minnesota. Suben así el archivo. Ahora, si quieren añadirlo de otra manera, pueden apretar ahí donde dice añadir. Y sale toda la computadora con distintos archivos. Acá vamos a subirlo de esta manera. Ahora voy a tener ese archivo también. Ven. O sea, hay dos archivos. Ok. Acá a veces lo que pueden hacer, aunque esto es para subir un solo archivo, hay veces que un archivo tiene derivados. O supongo que es un HTML que también requiere un JavaScript para correr, lo demás. Cuando se sea el caso, suban varios archivos y aprieten. Este es el primer archivo. Y ya. Pueden cambiar la licencia del archivo. Como ven, si quieren poner una licencia abierta. En este caso quiero un solo archivo, así que voy a borrar el otro. Listo. Entonces, guardar. Y él va a reconocer que el archivo es un PDF. Voy a mostrar un iconito de PDF acá. Vamos a ver cuándo sale. Bueno, voy a añadir otro mientras tanto. Entonces, añadir archivo. Lectura 2. Lectura semanal. Añadir. Elegir archivo. En este caso, añadimos un archivo de Word. Voy a regresar al curso. Ok. Entonces, acá ven que tiene el iconito de... Tanto Word como el de PDF. Y así mostraría otros iconitos. El de Excel, el de PowerPoint, etc. Y así es como uno añade recursos. Luego, si uno quiere abrirlos, aprieta. Y sale el recurso, en este caso, el PDF. Cuando cargue. Bueno, ahí está el PDF. Bien. Así es como uno sube archivos a la plataforma. Se pueden subir por semana. Recuerden, si quieren subirlo en otra semana, aprieten añadir en esa semana o tema. Se puede dividir tanto por tema. Como uno puede reescribir acá lo que uno quiere. Pueden añadir tanto por tema o por semana, si quieren. Y los bloques en sí, si los quieren borrar, aprieten menos. Y ya borré un bloque, por ejemplo. Aprieten más si quieren agregar otro bloque. Y los bloques, de nuevo, se pueden mover hacia arriba y hacia abajo. Bueno, eso es todo. Gracias.